... Destinos curiosos de la política en la patria, se diría que el voto los achica y el kirchnerismo los amontona. Gobernador Capitanich, usted ha tenido en la provincia de Chaco, bueno, ha conducido una alianza, Chaco merece más, creo que todos merecemos más. ¿Cómo se hace una alianza sin que estalle este tipo de cosas? Bueno, la verdad que siempre es una cuestión extremadamente compleja, articular opiniones distintas, pero la verdad es que nosotros pudimos constituir un frente político-social muy amplio, porque en general pusimos un objetivo en común y en virtud de ello empezamos a construir una estrategia que nos permita ir cumpliendo objetivos y metas de gobierno. Pero me parece que es una reflexión interesante esto por lo siguiente. Uno siempre en democracia tiene una interacción entre oficialismo y oposición, y por lo menos existen tres atributos que son indispensables. Primero, liderazgo reconocido. Segundo, base territorial. Tercero, condiciones objetivas de contexto. Esa interacción se da entre el oficialismo y la oposición. Si uno advierte esta evolución en la oposición, la oposición no tiene coherencia política, la oposición tiene estrategias de alianzas meramente coyunturales, la oposición no tiene liderazgo común, claro, evidente, la oposición no tiene base territorial, no tiene base territorial y no tienen capacidad de construcción de base territorial, y a su vez no tiene capacidad para conjugar un proyecto de país alternativo. Entonces, desde esa perspectiva, el oficialismo tiene estos tres atributos. Primero, tiene un liderazgo indiscutido en la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Segundo, tiene una base territorial extraordinaria. Entre gobernadores que responden al proyecto político y aliados estratégicos de gobierno, nosotros tenemos entre 17 y 18 gobernadores con una perspectiva hasta llegar, inclusive, hasta 18-20. Eso significa base territorial y la mayoría de los intendentes forman parte de esa base territorial y la mayoría de los consejos municipales y la mayoría de las legislaturas provinciales y la mayoría del Congreso. Ahora, eso no significa un principio de articulación de obediencia debida, eso es capacidad para construir poder político sobre la base de objetivos estratégicos que tienen que ver con la evolución del país. Y acá pongo de manifiesto una cuestión. La oposición jamás ha reconocido el desendeudamiento en la República Argentina. Jamás ha reconocido que cuando asumió Néstor Kirchner en la presidencia de la Nación tenía 160% de deuda respecto al Producto Interno Bruto. Hoy tiene 42%. 21% es, si se descuenta con los organismos financieros del propio Estado, o sea, intrasector público, es 21%. Y si toma la deuda privada, es 7%. ¿Usted sabe lo que significa eso para Argentina? Eso significa autonomía financiera. Eso significa haber cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eso significa tener políticas activas para garantizar 7% anual de crecimiento acumulativo durante 10 años de gestión, generando la creación de más de 5 millones de empleos, logrando la inclusión. Porque lo que no se dice, y que la oposición no reconoce absolutamente nada, es que este fue uno de los gobiernos, junto al de Juan Perón, de mayor capacidad de inclusión desde el punto de vista de derechos sociales, derechos políticos, derechos civiles. Eso nunca, jamás lo destacan. Y la verdad es que tener autonomía financiera en un mundo con alto riesgo de incertidumbre merece la felicitación de todo el pueblo argentino, porque Argentina ha logrado realmente tener capacidad y autonomía para tomar decisiones. En ese sentido, yo quiero transmitir lo siguiente. La clase media, que había disminuido del 65 al 50%, volvió a tener un posicionamiento estratégico. Lo que se ha hecho en inversiones. Muchas veces aquí en Buenos Aires no se reconoce definitivamente lo que se ha hecho en todo el país y en todo el territorio. Pero yo no quiero aburrir con cifras, pero la verdad es que merecemos, merece el pueblo argentino conocer el esfuerzo en inversión pública. La inversión pública en 23 años anteriores a la gestión tenía una relación más o menos entre 1,5% en términos del Producto Interno Bruto. Llegó a 4,5% y se sitúa entre 3,5 y 4%. Eso es una cifra extraordinaria, pero en nuestras provincias, yo tomo una serie de 30 años, en mi provincia tenemos una participación entre 11 a 14% de inversión pública respecto al Producto Bruto Geográfico. Si tomamos la ejecución del gasoducto serán cerca de 5.000 millones de dólares en 8 años. Eso, yo digo, pongo un distrito, digamos. Tigre, por ejemplo, tiene cerca del 26% de encluacas. Nosotros pasamos de 60 a 92.000 conexiones. Nuestro proyecto es de 1.900 millones de pesos de inversión con una proyección de casi 75, 80% de cobertura en 8 años de gestión. Lo que ha hecho el gobierno con financiamiento internacional, con financiamiento nacional, con financiamiento del tesoro, por ejemplo, 50.000 viviendas en 8 años, 36 nuevos hospitales, 72 centros de salud, 430 kilómetros de ruta, 800 repavimentación, 3.500 millones de pesos de agua potable, 18 acueductos. Nosotros en la provincia pasamos del 74, 77%, vamos a llegar al 2015 con cobertura de carácter universal. 63 de los 69 municipios con cobertura de agua de río, pero a su vez con universalización del servicio de agua potable. Eso no lo destaca nadie, ningún dirigente opositor, ninguno de los medios o de los grupos concentrados. Solamente sacan lo negativo, lo que falta. Ahora, ¿usted sabe lo que significa invertir tamaña cantidad de recursos en un área? Eso, lo que nadie destaca es que, por ejemplo, el pavimento urbano. Y nosotros estamos con un promedio de 4.000 cuadras de pavimento, pretendemos llegar a 10.000 en 8 años de gestión. Ahora, lo que pasa es que durante 40 años no se observaba pavimento urbano, durante 40 años no se observaba la inversión en agua potable, durante 40 años no se observaba la inversión en cloaca, durante 40 años... O sea, nosotros observamos claramente lo que significa la reparación histórica en el norte argentino. Eso se lo puede preguntar a todos los gobernadores. Y la verdad es que hay que destacarlo, porque pareciera ser de que esto no se expone. Y esto la Presidenta siempre lo dice. Si no pone cadena nacional, yo me acuerdo, y uno lo sabe, porque está siempre en las teleconferencias o las videoconferencias. Entonces, uno va, en ninguna teleconferencia sale un renglón, pero un renglón de tres o cinco inauguraciones en simultáneo junto a un discurso presidencial. Entonces, es necesario que se reconozca desde la oposición, que nunca va a reconocer eso, o desde los grupos mediáticos concentrados, que nunca van a reconocer eso. Pero ¿sabe quién reconoce? El pueblo argentino con su voto. Por eso este gobierno ganó con el 54% y por eso confía en el oficialismo como el eje vertebrador de transformar ideas en acción. Porque la política, finalmente, es transformar ideas en acción. Ideas tenemos todos. Todos tenemos ideas, podemos diseñar ideas todo el tiempo. Ahora, transformar las ideas en acción, mantener la convicción, garantizar desde el matrimonio igualitario hasta fertilización asistida, tener 16 vacunas, de las cuales 10 son obligatorias durante esta gestión de gobierno, o invertir en viviendas, porque uno siempre advierte, por ejemplo, y esto lo veo mucho con respecto a las comunidades originarias, realmente, ese es un tema complejo. Ahora vamos a ir a este, gobernador. Pero digo, es muy bueno remarcar este espacio para decir lo mucho que se hizo, lo mucho que se hace, y lo mucho que está planificado para hacer, pero se necesita tiempo. A veces... Sí, tiempo y perspectiva, Coqui, porque también convencamos que el porteño mira y a veces no advierte lo que significa el cambio de vida de alguien que de golpe tiene cloacas. Pero aparte, una cosa, en mi provincia, en 8 años de gestión vamos a duplicar el empleo privado formal. Vamos a incrementar sustancialmente la capacidad de industrialización. ¿Sabe por qué? Porque hay inversiones e inversores. Todo el tiempo se dice que la Argentina no invierte. Ahora, de 11,9% en el año 2002 en términos de producto, pasamos al 24,3% y estamos en el 22,9%. Ahora, lo mismo que el tema, lo que significa Argentina, digamos, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, la mayor equidad, la verdad es que frente a esto, ¿qué hace el eje opositor al gobierno? Primero, se juntan. ¿Se juntan con una propuesta problemática? No, se juntan solamente por un interés, porque alguien como factor externo los junta. Pero en definitiva no son capaces de tener esto. Para construir poder territorial, ¿sabe lo que hay que hacer? Militar mucho, todos los días, ir casa por casa, construir, resolver. Mientras estos dirigentes opositores se dedican a hablar y a pasear por canales de televisión, nosotros nos dedicamos a resolver los problemas de la gente y por eso la gente naturalmente tiene esa capacidad de expresar su conformidad con el voto. Eso no quiere decir que hayamos resuelto todos los temas, eso no quiere decir que seamos perfectos, de ningún modo. Lo que sí quiero decir enfáticamente es que no se puede desconocer lo mucho que se hizo y lo mucho que se hace. Además, ustedes tuvieron la prevención de exportar a Lelita Carrió para la capital, ¿no? Sí, pero eso ha pronunciado... Nosotros tenemos una gran capacidad de exportación de líderes políticos. Bueno, gobernador, el tema de los pueblos originarios es un tema que vamos a tratar muy específicamente, igual que la reforma judicial, pero mis compañeros de panel tienen preguntas. Por aquí, Dante Augusto Palma. No, mira, en realidad pensaba... Hacía una reflexión acerca de lo que son las construcciones políticas, porque siempre al peronismo se lo acusó de ser verticalista, y creo que el peronismo en realidad lo asumiría, es más, ni siquiera lo pensaría como una acusación. Pero, digo, finalmente no hay algo de verticalismo en este tipo de acuerdos que generan, digamos, Pino Solanas, etcétera. O sea, finalmente son acuerdos de cúpula, en realidad ni siquiera hay verticalismo porque no hay una base con la cual se relaciona, ¿no? Pero, digo, ¿qué tipo de construcción política genera esta oposición que siempre habla de la horizontalidad, etcétera, etcétera, frente al peronismo? Mirá, yo creo que el tema central de toda construcción política está directamente imbuido de un principio que es esencial, que es la coherencia. Y el problema principal de la oposición es que no tiene coherencia. O sea, tiene coherencia para criticar al gobierno, pero no tiene coherencia para generar una propuesta alternativa. Y en tanto y en cuanto que no tenga coherencia para construir sobre base territorial, sobre propuestas ideológicas, doctrinarias y filosóficas que logren generar empatía ciudadana. Yo siempre transmito que el liderazgo moderno exige identificar una cuestión clave. Todas las sociedades modernas son exigentes, cambiantes, dinámicas, intolerantes, intensas en la expresión de la protesta social. ¿Usted se imagina gobernando un rejuntado opositor sin principios filosóficos, ideológicos y a su vez sin capacidad de gestión? Entonces, ¿qué...? Ya lo vimos. Ya lo vimos en la alianza. Aparte, ¿qué significa eso en términos de alternativa? En términos de alternativa significa que el líder moderno tiene que tener tres atributos. Ética, estética y poética. Ética en el sentido de la convicción y de la responsabilidad. Esto es de Deriano. O sea, ¿por qué ética, la convicción y la responsabilidad? Porque la gente lo que elige son gobernantes que se dediquen, que trabajen. No que vayan al bar, a la radio, la radio... No, tiene que trabajar en la calle. Entonces, ¿qué significa responsabilidad? Responsabilidad significa tener dedicación, esfuerzo, voluntad, compromiso y vocación de servicio. ¿Qué significa convicción? Como dijo Néstor, no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Hay que enfrentarse a los grupos, ¿eh? Hay que renegociar la deuda y decirle que hagan un descuento de 67 mil millones de dólares. Hay que decirle... Porque esto es lo que muchas veces no se dice. Hay que decirle a los grupos poderosos que no. No, porque los grupos poderosos tratan de extorsionar permanentemente a los gobiernos. Y si esta combinación de ética, de la convicción y responsabilidad, nadie puede dudar que lo tuvieron Néstor y Cristina. La estética, que es el componente gestual de la ética, pero lo más importante es la poética, digamos, como la empatía de la palabra hablada para construir precisamente este consenso social para transformar las conciencias de las personas en un proyecto político. Entonces, a ver, yo lo que digo es lo siguiente. ¿Qué atributo tiene la oposición para generar empatía política y social en la República Argentina? Me gustaría preguntar.